...de qué íbamos a ganar, qué íbamos a hacer con la plata que ganábamos del 56, qué sé yo, pero tenemos un pequeño problema que nadie juega, excepto la mamá del Samu, nadie juega. Y tus papás, Danita, también juegan, perfecto. Hay que jugar más, me parece. Hay que... no sé si hay que elegir algunos números, no sé. Los números, no sé, es del... creo que del 0 al 42, creo que es, los números que hay que elegir. Sabría afirmarte. Y googleamelo, Dalita, para que tenés la computadora. Afirmártelo, no sabría. Googleame ahí, hasta que cuántos números son, son seis números, pero creo que... Sí, son seis números. Son seis números, desde qué número hasta qué número, del 0, 1 al 42, 46, por ahí, por ahí, por ahí. Digo, empecemos, ¿quieren que empecemos a jugar entre los del canal? ¿Eh? ¿Qué dice? No estaría escuchándote, ¿eh? Sí, si no prende el micrófono, va a estar difícil. Del 0 al 45, inclusive. ¿40 y...? 5. Ah, 45. Del 0 al 45, 46 numeritos, ahí está. Del 0 al 45, ahorita. En total serían 46. Bueno, hagamos una vaquita entre todos y veamos qué onda, ¿eh? Y después repartimos, se hace la cuenta y se reparte. Claro, claro. Pero hay que ser constante, ¿viste que hay algunos que se cuelgan? Claro, tal cual. Hay que ser responsable de ir a jugar, de guardarlo bien, ¿viste? Entre papelitos, papelitos. Imagínate, Marce, si se te pierde en el auto, como en las tarjetas, ¿qué hacemos? No, imagínate, me muero, me muero. No, 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 lo tengo que guardar. Imagínate, da vuelta un papelito. Sería un desastre, Dan, sería un desastre. Bueno, tengo imágenes de lo que fue el Día del Niño. Ayer celebramos el Día del Niño en el... Miren lo que es maravilloso. Esto fue en Altos de San Pedro. Me había olvidado. Altos de San Pedro. Ahí está María del Carmen, que es de Altos de San Pedro, de toda la vida. María del Carmen, una de las más longevas dentro. Bueno, ¿y qué había para que chusmiéramos? Había de todo. Miren, ahí había gente que jugaba. Mirá, mirá ese pibito como le digo, mirá, a la una, dos, las tres. Sácate, le erró. ¡Ey! ¿Qué pasó? Había distintos juegos, distintos juegos. Mirá, y ahí ya casi la mata la señora. Del pelotazo. Acá, ahí sí se había desarmado justo. Pero miren, el pelotero, miren qué hermoso, hermoso día, divino. Esta movida fue entre el centro vecinal de Altos de San Pedro y CPTV, que llevó absolutamente todo. Canal 2 estaba representado por el Gachero, el Pocho, yo, y las chicas del cable, que habían ido todas las chicas del cable, que son las que organizaron. Mirá, ahí repartíamos. Había torta, porque todo lo que se hace en el Espacio Mónaco, que se hace también para los hoteles, todo se fabrica acá. Acá en el Espacio Mónaco te hace la comida, te hace toda la parte de la panadería, te hace hasta el hielo fabrica la misma empresa, ¿no? Así que llevamos de todo, de todo, torta, factura, medialunas, criollas. Ahí está Pablo Gachero, mirá, cuidando el juego ese, porque había que estar chusmeando un poco los juegos, ¿viste? Mirá a los niños cómo se divierten, mirá cómo se tiran. La verdad que, y no solo para los niños, para los primeros niños, porque después se puso muy potente. Ahí va Pocho, mirá. ¿A dónde se van esos dos ahí que pasaban? La Toti y el Pocho. Bueno, ahí está. Había unas bolsitas, como una especie de sorpresitas, que adentro tenían golosinas, tenían barritas de cereal, estaban riquísimas esas. Pero bueno, había un montón, pero verdaderamente nos sorprendió la cantidad de gente que se llegó. Muchísima gente. Asimismo, nosotros habíamos sido preparados con gaseosas, mucha gaseosa, mucha gaseosa, y chocolate. Habíamos llevado chocolate, pero como estuvo lindo, estuvo agradable, el chocolate medio que no todo el mundo tomó chocolate. Ahora, si hubiese sido unos grados bajo cero, sé cómo tomaban todo chocolate, ¿no? Pero bueno, esta es la zona de pintura, pinturitas, mirá. Acá pintaban, hacían toda la movida. Mirá qué lindos los niños. Acá hacían toda la movida de artes plásticas. Mirá. Van pintando. Aquellos que no quieren estar en el pelotero, está la parte de adentro. Grande el salón, muy grande. La verdad que maravilloso. Y como ven, estaba la familia, y obviamente que llevamos comida para todos. Los papás, las mamás, llevaban el mate. La verdad que muy lindo. Pero asimismo, ahí había para calentar agua allá al fondo. Muy lindo el centro vecinal. Muy lindo el centro vecinal. La verdad, un lugar hermoso. Acá le pintaban el pelo, ¿ven? Ahí hacían pinturitas y ponían el pelo de colores. Todas tenían el pelito de colores. Mirá. No, 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 maravillosas. Ahí de rojo le pintaban. Ahí está la sección de pintura. Las tuneaban a las chicas. No, no, no. Impresionante. Acá, este es nuestro compañero del cable, jugando al metegol. Si hicieron unos campeonatos de metegol, papá, no sabés cómo estaban los chicos, como locos con el metegol. Y esto me gusta. Esto me gusta. Eso que podemos compartir en familia, ¿no? Qué importante, qué importante. ¿Estuvo el DJ Boo? ¿Estuvo DJ Boo, claro? ¿Cómo se portó bien? Más o menos, como siempre. Más o menos. Más o menos. ¿Qué canción es, Boo? Ah, y había... No, una que hablaba que decía, no sé, te hice las tetas. No. Boo, Boo. Tuvimos que ir a parar, Boo. Boo, son niños. Boo, son niños. Boo, ay, sí, se... Estas son las bolsitas que entregábamos. El problema es que esta es ya la última parte, donde ya quedaban muy poquitas. Ahí está Ivana entregando las bolsitas. ¿Ves? Los chicos... Mirá, mirá todo lo que había, Samu. Toda la harina que había. Ay, mira mal que no fui. Bandejas y bandejas y bandejas repletas de todo lo que había de los ricos. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Gaseosa, llevamos gaseosa como para ser dulce. ¿Chocolate no estuvieron? ¿Chocolate sí? ¿Qué estoy contando? Acabo de contar. ¿Pero no estuvieron los...? ¿Chocolate? No, nosotros llevamos chocolate caliente. Ah, pensé que estuvieron los... ¿CPTV llevó? ¿CPTV? No, no, no. ¿No, no, no. Los veteranos están en San Antonio, creo. Bueno, acá está el payaso Willy con los chicos adentro. Los más chiquitos entraban a ver al payaso Willy, los más grandes estaban afuera. Olvidate. Los más grandes estaban en los peloteros. O jugando a la pelota. Pero mirá, toda la familia ahí, qué lindo. Hermosa tarde pasamos. La verdad que sorprendidos de la cantidad de niños, lo sorprendido de la cantidad de gente que se acercó. A compartir. Mirá, acá juegan el tatetí. ¿Ves? No, no, no. Los niños son maravillosos. Maravillosos. Ahí van repartiendo. La verdad que fue una tarde muy, pero muy linda. Muy linda. Muy contentos todos. Todos muy contentos porque la verdad que está buena la movida, hacer una movida así con el centro vecinal y nosotros con la gente de CPTV, las chicas del cable y Constanza Páñer e Ivana son las chicas. Porque esto es así. Constanza es la gerenta del canal. Ivana es la gerenta del hotel. Y las chicas del cable, todas las chicas del cable, armaron toda esta movida. Y la verdad que fantástico, fantástico. Salió hermoso, 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 hermoso. ¿Qué? Espera, no te escucho. ¿Cómo se llama? ¿Me escuchás ahí? Sí, ahora sí. No te veo. ¿Dónde estás? Filmando. Ah, están detrás. Una selfie hubiese hecho. Una selfie hubiese hecho. Pero mirá, mirá la gente alrededor del coso, estamos tomando mate. Mirá los niños ahí, en el pelotero. Yo me puse, allá está Pocho y Paulo. ¿Lo ven ahí atrás? Pocho como siempre tirando facha únicamente. Está muy acompañado Pocho, me parece. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Pocho no pierde oportunidad. Está acompañado. No pierde oportunidad. Paulo Sol. Paulo Sol. Después cayó la familia de Paulo también. Sí, sí, sí. Cayó los hijitos y la señora de Paulo. También a compartir todos. La tarde. La verdad que mejor imposible. Mirá, ahí está Pocho. Ahí está el Pocho, mirá. Acompañado. Che, Pocho tiene panza, me parece a mí. ¿Eh? Me parece que Pochito se está... Sí, teta para Corpiño tiene ya. Son los dos. ¿Eh? Sí, ¿no? Está empezando a sacar panza, Pocho. Y está sacando un poquitito. Sí, está grande, está grande el señor. Está grande el Pocho ya. Ya pasó los 50, Pocho, por eso. Sí, tiene canas. Hace rato que tiene canas. En cualquier momento cae en cana, Pocho, que no es lo mismo. Ahí está. Miren, esta es la movida entonces que hizo CPTV y el M Group, festejando el día de las infancias, el día del niño, el día del niño, lo que ustedes quieran ponerle. Insisto, esto no es una cuestión de nombres. Es una cuestión de que los niños la pasen bien. Esto es como se tiran de cabeza, son terribles. Que los niños la pasen bien, que disfruten el día, que tengan un regalito, que tengan una merienda, que coman todo lo que quieran comer. Mirá, estos dos son terribles. Le decía que luego no había sido gol. Que pasen un momento con la familia, que de eso se trata. Después igual le ponen el día que le quieras poner, por Dios. Es lo de menos. A los niños no les importa el nombre. Le importa que jueguen. Eso, que jueguen, que compartan, que se diviertan, que pasen una tarde hermosa con la familia, con los amigos. Eso es lo que nos importa a los niños. Me parece que el resto es una pavada política de los grandes. Y los grandes a veces ni piensan en los niños. Entonces, por eso no hay que enroscarse en esas pavadas. No nos rosquemos en la pavada de los nombres. Entonces, focalicemos en darle a los niños una linda vida. Una linda vida. Vida de niños. Que tengan vida de niños. Que puedan disfrutar. Y así, mirá, toda esta movida que hizo Carlos Paz Televisión y el End Group en general. Que prepararon absolutamente todo. Hacía ya varios días que vinieron trabajando para que esto suceda. Y me parece que era una linda oportunidad para compartir entre todos. Era un buen momento. Un buen momento. Mirá, las familias así. Esto me encanta, que pueda la familia compartir ese momento así. Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Hermoso. Felicitaciones a todas las chicas del Cable de CPTV, que trabajaron todas. Ah, me faltaron unos videitos, Samuelito, donde están las chicas. Sí, hay unos videitos donde están. Yo filmé a las chicas que estaban laburando para que las mostremos. Acá está Ivana. Ivana del hotel, la gerenta del hotel. Como verás, toda la gente, todo el mundo trabajó del End Group. Ahí está, ahí está Ivana, mirá, dando la comida. Las gaseosas. Esta era la parte de Gaby. Como una barra donde vos ibas y te servía. Ahí está Noé repartiendo, mirá, para todo el mundo. Al principio, que es este video, al principio, porque después se puso más potente todavía. Al principio, claro, eran las 3 de la tarde cuando empezamos a repartir la comida. ¿Cuál es el tema? Que habían terminado de comer hace poquito, no tenían hambre los nenes. O sea que algunos agarraban, pero fíjate, a las 5 de la tarde, no que empezaron las pirañas. Claro, después de tanto gritar, zapatear, chillar. Ahí están las chicas, ahí están las chicas del cable. Ahí las vemos. Ahí está la Nati, mirá. Ahí están las chicas del cable. Bueno, Constanza Pagno se trabajó todo también, eh. Se trabajó todo. Ahí está, mirá. Ajá, las chicas del cable. Ahí, mire, 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 así la enganché a Constanza, mirá. Esto ni bien empezó. Cortando torta, ¿ves? Allá la ven. Cortando torta, Constanza, nuestra gerenta. Las otras dos, me veo que se están rascando, eh. Ah, bueno, ahí está. Pero ahí está, mirá, Constanza. Como siempre, laburando a full. Los criollitos, lo ricos que estaban. Voy a decir, todo estaba rico, pero los criollitos estaban deliciosos. Deliciosos. Mirá, había criollitos, media luna, factura, torta. Todo. Estaban riqui... Estaba todo rico, estaba. Yo probé un poquito de cada cosa, pero no andaba muy bien. Pero bueno, había gaseosa y chocolate. Gaseosa y chocolate. El chocolate estaba riquísimo, gente. Riquísimo. Yo probé un poquito, porque me hace mal, pero... Probé un poquito, así dije, mmm, qué rico que está este chocolate. Potente, lindo, pesado. ¿Viste con el chocolate? Está pesadito, así. No aguoso, sino con gusto. Con mucho gusto. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Muy lindo. Felicitaciones a todas las chicas del M Group. A las chicas del Cable. A Ivana y Constanza. Por el laburazo que han hecho. Por el laburazo que han hecho. Y todo por los niños. Y eso está bueno, ¿eh? Todo lo que se ha hecho, lo hacemos por los niños. Para que tengan un día distinto. Para que puedan compartir y disfrutar. Díganme, miren las chicas ahí. Qué personaje. Qué personaje. Gracias al centro vecinal. A todas las autoridades del centro vecinal. A todas las mujeres del centro vecinal. Que nos abrieron las puertas. Es muy lindo ese centro vecinal. Hay que decirlo. Tienen un salón gigante. La parte de afuera, la plaza, toda cuidadísima. Cuidadísima. El salón gigante, hermoso. Fíjense que, mirá, mírenme lo que es el salón. Es grande, limpito, bien puesto. La verdad que el laburo que hacen, hace años, hace años que vienen haciéndolo. Pero hay que destacar el laburo que hacen las chicas de, no sé si habrá hombres en la comisión. Pero toda la gente de la comisión del centro vecinal. A los cuales cuando les propusimos la idea, agarraron un viaje de una. Muchos chicos, algunos del barrio, algunos eran de otro barrio. Porque la idea era pasarla bien, no importa de qué barrio era así. Comida había de sobra, chicos. Comida había de sobra. Ahí pasó Noe con una bandeja. Mirá cómo bandejaban las familias, a todo el mundo. Claro, porque la idea era que agasajara a todas las familias. Claro, que vengan. Mirá el papá filmando ahí. No, no, no. Una movida impresionante. Espectacular. La verdad que muy contentos de lo que hemos vivido allí en la tarde en Altos de San Pedro. Gracias, 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 gracias. Porque es la verdad que un momento hermoso para los chicos. Que eso es lo más importante. Mirá cómo se divertía. Qué lindo. Encima el día estuvo fantástico. Fantástico. Hermoso, 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 hermoso. Hermoso. Tengo que vender, Samu, y podemos hacer la última pausa. Y después vamos a entrar en la última parte del programa con algunos videítos lindos que tengo. Hay videítos del fin de semana. MDT Turismo. El departamento de turismo de la Mutual de Taxi. Nada más ni nada menos. Tu próximo viaje lo podés hacer a través de MDT Turismo. Consultanos en Avenida Uruguay 890. Y si no, lo podés hacer a través de los teléfonos. El teléfono fijo es el 3541-42619 o por WhatsApp al 3541-574095. Seguinos en redes, arroba MDT Turismo en todas las redes sociales. MDT Turismo, entonces, el departamento de turismo de la Mutual de Taxi.